Antes de que Epic Games fuera el gigante financiero creador de Fortnite en el que se ha convertido en los últimos años, se trataba de un estudio mucho más humilde, donde trabajaban unos jóvenes entusiastas que con el tiempo acabarían por convertirse en gurús de la industria, como Cliff Bleszinski o Tim Sweeney. Para 1998, la originalmente llamada Epic Mega Games tenía varios años de existencia a sus espaldas, había nacido como Potomac Computer Systems en 1991, y aunque había participado en la creación de varios videojuegos, no tenía en su currículo ningún lanzamiento digno de mención. Pero ese año todo cambiaría para ellos. En colaboración con Digital Streams lanzaron un FPS que marcó un hito. El título, llamado Unreal, pasaría a convertirse en un referente, no solo por sus bistrudes como videojuego, sino como motor gráfico, dando a luz a una herramienta que se extendería por la industria como un incendio hasta llegar a nuestros días. En Unreal encarnábamos el papel de una criminal a bordo de la nave penal Vortex Rikers. Durante el trayecto, un desvío inesperado acababa con la gigantesca nave accidentada en un planeta desconocido. La mala suerte hacía que este orbe fuese el punto focal del enfrentamiento entre dos razas, los esclavistas Skarg y los pacíficos Nali. Viendo ante sí la oportunidad de escapar, nuestra convicta protagonista, apodada Prisionera 894, no tardaba en fugarse de la nave Prisión y comenzar su recorrido por el planeta, mientras el resto de humanos caían víctimas de los alienígenas. Su periplo, en la búsqueda de una salida del planeta, la llevaba a convertirse en la elegida que habían estado esperando los religiosos Nali y en el azote de los Skarg, que nada podían hacer para detener a esta humana que termina por poner punto y final a su dominio sobre el planeta. Con la reina de los hostiles Skarg liquidada, nuestra protagonista utilizaba la nave de la monarca para abandonar el maldito mundo en el que había quedado varada. Es muy osado afirmar que Unreal tenía algún tipo de narrativa trabajada. Lo cierto es que el programa contaba más con un hilo conductor que cohesionaba una serie de niveles independientes y un entorno creado con cierta lógica para que nos dedicásemos a disparar a todo lo que nos saliese al paso. El equipo trabajó duramente en fabricar un entorno de juego creíble, con criaturas que lo habitasen o incluso lenguajes extraterrestres, pero no invirtieron mucho en la realización de un guión interesante así como la manera de transmitírselo al jugador. Toda la información referente a la historia que acontecía en el título venía dada mediante consolas de datos, paneles de maquinaria no humana o diarios sujetados por cadáveres. En todo Unreal no había un solo diálogo y la única escena de vídeo era la secuencia final del título. A decir verdad, de no ser por el material promocional y las superficies reflectantes, era que es imposible saber que la protagonista de Unreal era una mujer dado que no se explotaba esta cualidad única del juego dentro de un género que en los 90 estaba plagado de varoniles héroes de acción. Todo esto cambiaría a partir de la primera y única expansión del juego, pero en el momento de su lanzamiento Unreal era un software que conquistaba por sus virtudes jugables y gráficas más que por su narrativa. Ya hemos mencionado la pertenencia de Unreal al género de los juegos de disparo en primera persona. Una categoría de videojuegos que siempre ha gozado de muy buena salud con un gran número de referentes, y la década de los 90 no fue menos. El trono en esos años lo ostentaba la franquicia Quake de ID Software, padres del también clásico Doom. En ese momento, el título que nos ocupa sería uno de los pocos contendientes serios a hacerse con esa corona. Aunque las mayores virtudes del programa eran de tipo gráfico, este también introdujo importantes innovaciones en la faceta jugable, empezando por la inclusión de un arsenal de armas capaces de ofrecer diferentes tipos de disparo y las posibilidades nuevas que eso ofrecía. O la inclusión, por vez primera, de personajes controlados por la máquina, o bots, en el modo multijugador de un juego, algo que se había visto con anterioridad de manos de modificaciones hechas por fans, pero nunca por los creadores. En este último caso, fue una innovación que también ayudó a la modalidad para un solo jugador, pues la inteligencia artificial de los enemigos, extraída de esos mismos bots, hacía gala de habilidades nunca antes vistas. Los Skarg eran capaces de evitar las balas, emboscar al jugador o mantenerse en constante movimiento como hacían los jugadores, y de ahí se obtenía una experiencia de juego más satisfactoria. En Epic Games tuvieron un buen puñado de ideas que introducir en Unreal, todas ellas hubiesen sido novedades en la industria, como la opción de cambiar entre servidores de juego mediante teleportadores desplegados en los mapas, sin necesidad de abandonar nuestra partida en curso y salir a un menú de opciones. La inmensa mayoría acabaron quedándose fuera del juego, por limitaciones técnicas, falta de tiempo y una filosofía de trabajo impensable en la actualidad, en la que todo el mundo trabajaba de un modo muy independiente sin una jerarquía férrea que encauzase el esfuerzo de todos. Así lo exponía Mike Leatham, uno de los artistas del estudio, en un artículo sobre el juego publicado en el medio Rock Paper Shotgun el 5 de junio del 2018. Fue un viaje salvaje, para mis estándares. Parecía que todo lo que la gente quería hacer y sabía hacer bien acabó incluyéndose en el juego. Este método de trabajo, tan poco convencional, tenía sus inconvenientes, pero también proporcionó una gran libertad creativa a los empleados del estudio. Con una mínima dirección y supervisión, lograron hacer de Unreal un juego soberbio en lo jugable. En 1998, Unreal supuso una revolución gráfica. Su faceta visual era de lo más impactante y granjeó al equipo reuniones secretas con grandes nombres de la informática como Bill Gates, que mostraron su interés en el proyecto. El programa fue el primero en mostrar una gran variedad de efectos visuales que se convertirían en estándar para la industria en los años venideros. Cosas como las superficies reflectantes, iluminación coloreada, efectos volumétricos, superficies curvas o texturas de alto detalle gracias al multitexturizado se estrenaron aquí. Todas estas innovaciones hicieron del juego de Epic Games un monstruo en cuanto a fidelidad visual hasta el punto de ser superior al otro gigante gráfico del momento, Quake 2. Al mismo tiempo, Unreal se convirtió en el escaparate perfecto para resaltar las virtudes del motor gráfico que el estudio licenció para su uso en otros videojuegos. Una maniobra que llevaba tiempo realizando su principal competidora, ID Software. Es aquí donde se hace fácil de ver el legado de la obra, pues dicho motor, apodado igual que el videojuego, sigue siendo utilizado en la actualidad en sus versiones más modernas y es un referente en lo que a herramientas de programación se refiere. Pero desde el estudio también se buscó innovar con la banda sonora. Misiel Van den Bosch y Alexander Brandon querían explorar nuevos modos de componer y hacer uso del sonido dentro de un videojuego. El objetivo era ofrecer una música interactiva que reaccionase a las acciones y la posición del jugador, en lugar de reproducirse en bucle en cada uno de los niveles, tal y como el propio Brandon lo expone en el mencionado artículo de Rock Paper Shotgun. Tuvimos charlas que son comunes hoy, pero no lo eran entonces. ¿Qué pasa si el jugador activa y desactiva a uno de los desencadenantes de la banda sonora? No podemos tener la música cambiando constantemente. Utilizamos un contador de tiempo, de distancia... Era un modo completamente nuevo de aproximarse a una banda sonora. Tanto Brandon como Misiel lograron sus objetivos y aunque la música interactiva ya se había visto en otros géneros, por primera vez un FPS gozó de esta singular característica. La primera y única expansión oficial con la que contó Unreal no fue desarrollada por Epic Games, sino por Legend Entertainment. Que Studios Star no se ocupasen de realizar las ampliaciones de lanzamientos ya consolidados era una tónica habitual, y aquí no hubo una excepción. Return to Napali volvía a estar protagonizado por la prisionera 849, capturada en su huida por la nave militar UMS Bodega Bay y devuelta al planeta del primer juego para recuperar los núcleos de la nave Prometheus. La campaña para un jugador constaba de 17 nuevos niveles y por primera vez había diálogos en forma de grabaciones de la protagonista al final de cada nivel, un punto a favor de cara a mejorar el trabajo narrativo del juego original. Además, también contaba con nuevas armas y enemigos, así como una sucesión de mapas inéditos para el multijugador y modos de juego novedosos para sacarles partido. Unreal fue uno de esos juegos que dejaron una huella indeleble en el momento de su lanzamiento. Supuso el primer proyecto de empaque en el que se enfrascaban en Epic Games y estuvieron acertados en sus decisiones de desarrollo. El título se coronó como uno de los referentes en el género de los juegos de disparos en primera persona y pudo mirar en igualdad de condiciones a los grandes del momento, como era la franquicia Quake. Este logro lo alcanzó gracias a una jugabilidad sobresaliente y, sobre todo, al mostrar un motor gráfico de infarto. Ha sido por esta última cualidad en especial por la que ha pasado la historia Unreal, por haber sido el escaparate perfecto para el motor del mismo nombre. Su legado no permanece en la industria por una narrativa impactante o una jugabilidad nunca antes vista, sino por presentar en sociedad una herramienta gráfica que serviría de base para una ingente cantidad de videojuegos futuros y llegaría, gracias a sus sucesivas versiones, hasta nuestros días. Una hazaña que transformó a su estudio responsable en uno de los más respetados y, a la larga, más exitosos de la industria. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!